que quién es francisco javier torres garcía esa pregunta usted misma usted mismo se la va a responder ese soy yo francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia a sus servicios en lo que le pueda servir posiblemente si usted llegó a mi canal si usted llegó a ver este vídeo es porque necesita necesita un cambio en su vida será que usted usted sospecha que es víctima de brujería usted ha tenido últimamente un cambio repentino en su vida en su hogar en la calle en su trabajo en su economía va en picada y no sabe qué es lo que le está pasando déjeme decirle que usted es víctima de brujería contácteme miremos qué está pasando qué está que hay en su vida que está que está ocurriendo porque a mí sí me preocupa que usted esté mal que usted esté llevado que usted está mal en su relación que esté mal en su en su casa en su trabajo en la calle su economía esté mal eso me preocupa más que un brujo aquí se tiene un amigo una persona con quien hablar una persona a quien contarle sus problemas una persona con la que usted puede tener toda la confianza de decirme todas sus intimidades porque la verdad más que un amigo usted me encuentra un confidente y una persona que le puede ayudar deje de sufrir no sufra más hombre ya ya es hora de que usted cambie su vida de que usted contacte una persona que sí sabe yo usted no le va a salir con pendejadas si usted no tiene nada sencillamente yo le digo a usted no tiene nada usted no tiene nada y siga su vida normal pero si usted a usted le están haciendo algo yo hago que esa persona que le está haciendo algo a usted pague todo lo que le está haciendo pague todo lo que le está haciendo porque usted de una persona buena y sufriendo eso es eso es algo inaudito así que contácteme nuevamente mi número de contacto mi correo electrónico la descripción de mi canal suscríbase a mi canal visite mi página web visite mi tienda online que es tienda esotérica armenia quindío no siendo más me despido pero recuerde que el cambio empieza por usted tome su decisión tome su decisión cambie contácteme vea los resultados y sea feliz el resto de su vida aquí el único límite es su imaginación chao chao